Motos Leo, service, reparación y venta de repuestos, servicio rápido y económico para motos de todas las marcas y cilindradas, arenados en general. En la REA 1377, Motos Leo, teléfono 423-361 o celular 1567-6513. Mundo PC, comercialización de productos tecnológicos, insumos, accesorios, artículos del hogar, oficina y telefonía, reparación y todo lo que necesita tu PC. Notebook, Playstation, Xbox, programas antivirus y actualizaciones. En Alberti 606, Alberti y Arenales, Mundo PC, teléfono 033-88-42-3036. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¿Cómo no? ¡Roja, no amarilla! Chito, ¿vos te quejás? Dale, pato. Chiquillo, encarando, Nicolás. ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Vuelve! 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 ¡Seguí, seguí tocando! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí! ¡Andá por adentro! ¡Epa! ¡Epa! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Lucho! ¡Ahora, ahora! ¡Dale, Lucho! ¡Ahora, ahora! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí! 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 ¡Vamos, Lucho! ¡Dale, dale, Chichu! ¡Dale, Chichu!